Y cobran vida en el viaje la estatua Constitución, un tal perrito Fernando y la estatua del pescador, y pateamos. Bueno, Flor, estoy muy contenta y ya te llevo con nosotros. Gracias a Norte Grande Federal por esta nota maravillosa. Sí, vamos al primer encuentro de preservadores de patrimonio. Ahí vamos a presentar una canción fundacional en homenaje a nuestra gran resistencia y a la Liga Chaqueña de Fútbol. Es una chacarera del monte escrita por quienes habla y en la música Marcelo Pérez. Bueno, es la primera chacarera del monte escrita por una señorita, digamos. Eso es también muy importante. Y con esto queremos decir que el arte crea identidad porque de alguna manera las canciones le dan legitimidad y crean, generan esto, que los territorios se conviertan en territorialidades patrimoniales, artística y socioculturalmente. Estamos a la espera de esta gran expectativa que se ha planteado en este primer congreso presencial, digamos, que hace el COFAR, que es el Consejo Federal del Folklore Argentino, en el cual están convocados varios artistas, varios hacedores, precursores de nuestro patrimonio. Y bueno, como directores regionales, junto con Ayelen, estamos asistiendo para estar compartiendo disertaciones entre músicos, escritores. Es un congreso, un evento realizado por distintas instituciones culturales, entre las cuales está, por supuesto, el COFAR. Y están también asociaciones que tienen que ver con lo que es museo. O sea, algo que pertenece al estudio de nuestro patrimonio folclórico, que es lo importante. Para llamar a nuestra patria debemos conocer su historia. Y los museos o entes como el COFAR, por ejemplo, dan un valor agregado a todo ese conocimiento. ¿Cómo se vienen preparando? ¿Cuándo sería este gran día? Sería el 24 de ahora, de mayo. Y bueno, para nosotros es un honor también, como la Academia Argentina de Literatura Moderna, acompañar a esta primera delegación, que es un honor para todos. Bien, comentanos un poquito también, de parte de la música, ¿no? ¿Cómo llevas, o cómo trasciende esto a cada una de las provincias? Y bueno, hoy toca Salta. Más que nada, nosotros vamos a ir llevando la música, ¿sí? Con Alyerén, ¿cierto? Con esta canción que ella escribió, bueno, pusimos música. Y vamos contando un poco la historia de nuestra zona, de gran resistencia. De Barranquera, resistencia. De Vilela, de Fontana. Tantas amistades que tenemos. Y a su vez, también vamos a transmitir las vivencias que hay, ¿cierto? En nuestro lugar. Queremos llevar nuestra idiosincrasia, todo lo que se vive aquí, de parte de la música. Con defensores y oriones, For ever, Fontana y Sarmiento.